¡Suscríbete al canal! Os dije en el anterior vídeo Que en el próximo circuito no haría re-win Esto de rebobinar Cuando caes, rebobinas He dicho que no lo haría Vamos Es que es difícil adelantar El circuito en sí no es difícil Pero cuesta adelantar Un esquema mojado Después de la lluvia de hace unas horas El cielo por fin se ha despejado Pero no ha pasado suficiente tiempo Para que se seque la pista Por lo tanto, se ha declarado la carrera en mojado Y serán los pilotos los que podrán elegir El tipo de neumático que más les conviene Estamos en directo desde la parrilla de salida Y las cámaras apuntan a los favoritos Para la carrera de hoy En breves instantes dará comienzo el espectáculo Pensar que siempre yo Ya cuando salgo primero Salgo fatal Y me pongo octavo o noveno O por ahí Ya verás hoy Saliendo tercero Décimo segundo O por ahí ya verás Y después llegar arriba No llego, no llego Objetivo de carrera Bueno, 10 mejores Vamos a intentar al menos Estar 10 mejores Intentar no chocarme ni caerme Porque ya he tenido algún susto En Q2 Que toqué un poco la hierba y Ya verás, ya verás Últimos instantes antes de que comience El Gran Premio de España Donde los pilotos saben que será esencial Tomar la primera curva Lo mejor posible Sí Y se puede ser el primero Uy, uy, uy Hostia, puta La primera al suelo No ha corregido Uy, estaba a punto de hacerlo Pero Pero no, no Espera, espera Es la primera vez creo que juego En MotoGP En lluvia Y se nota el freno Se nota, eh Ya tenía este presentimiento Que no No puntuaría Es que ya se veía venir Cuando llego Ya verás Otra caída En serio Que no clamo el freno, eh Hostia Vamos a dar un paseo Oh, hostia, Santa Vamos a dar un paseo bueno no cuidado al suelo este circuito me doblan y todo ya verán es que no había probado ni q1 ni q2 en lluvia en ningún circuito este es la primera vez hostia Rossi tambien esta mal dejo gas claro es que se frenaba ahora que lo hagas freno al suelo otra vez no me meto en boxes para aprender un poco bueno hemos quitado 2 segundos 1.45 1.45 ha hecho marque mira yo 1.50 1.50 mierda pero mirar el cronometro mira mira que no clavo freno pero ahora si que ha sido mi culpa por mirar el cronometro me sabe mal hasta colgar este video porque si alguien ve hostia quiero mirar el circuito de geren en el juego MotoGP y mira esta mierda mira joder que perdida de tiempo yo lo colgaré porque si se queda en el recuerdo ahí colgado 8 segundos otra vez si no hubiéramos caído ya llegaríamos a rabat fijo no olvides el tiempo me gustaría hasta volver a intentarlo pero claro aquí ya haces trampa pero no se probarlo en lluvia a ver que tal ahora como estoy un poco es que no he practicado con lluvia mira ahora no tan mal 4 segundos un poquito más bueno así ya lo sé para la próxima ya está ya sabré cómo va y poco a poco y ya está mirar mucho antes dejar gas a ver lo tiempo que hago ahora vuelta rápida vuelta rápida mira, mira, mira mira es que es pillar el truco es practicar, practicar mira ellos como frenan también ves tú te piensas que vas lento pero ellos no van más ya está ahora que ya sé, hostia, me gustaría volver a probarlo ya está ya está ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? vuelta rápida otra vez ahora no me cago en tu puta madre ahora que me estaba pasando bien va este cabrón y me frena aquí me cago en los pies me cago en los pies mi Rossi ahora te paso, hostia, ahora te paso cuidado, cuidado que no freno ¡uh! cuidado que no freno pero es divertido, eh, con lluvia cuesta más pero hay que caer deja gas vale, da igual, no corre win total hostia ha sido por mi culpa seguro, eh pero me mola que sea difícil en lluvia porque yo en moto 3 y en moto 2 no me costaba nada en lluvia pero ahora aquí en moto pp cuesta con dificultad avanzada con dificultad avanzada pues... tú dirás pero todavía creo así quedo primero en el multiado si tío si tío, muy mal bueno, la primera vez en lluvia en moto gp no esta mal maverick segundo maverick segundo hazmarque décimo segundo a ver mira, sigo primero tú probéis para la próxima ya sabré un poco más en lluvia es que es la primera vez que lo pruebo en moto gp si todavía vamos primero onda castro y la onda pues... tú dirás ahora me meterán collejas en el box no sale no sale aquí tenemos estos dos japoneses y si son del mismo país la sinergia esto de aquí a la derecha datos de metrugación de motor te sube porque tenía aquí un español B o A también y como esta ya no es bueno, es japonesa pues me salía la sinergia más baja y creo que tenía más cosas buenas en el español a ver aquí ya ves tú fuera y rosy pues también ahora me tiene que salir otro de A plus A plus o he visto hasta A2 plus he visto mira ves este A2 plus David Harris hijo de Repsol aún no me ficha seguro después me fichará Ducati después Ducati Yamaha y después Honda la siguiente carrera es que yo no me la sé de memoria vale vale Franz bueno hasta aquí el circuito de Jerez la mierda de carrera que hemos hecho pero bueno me ha servido de de práctica no lo había probado nunca aún MotoGP en lluvia Moto3 y Moto2 ni se notaba al menos yo no me recuerdo que me caí así como en MotoGP y bueno os espero en la siguiente carrera en Francia venga hasta la próxima adiós a 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